El 25 de mayo del 2008 la tierra sufrió una alteración en su rotación y esto debido por las ondas del sonido que provocó el grito de gol de la afición de Santos Laguna allá en el Estadio Corona. Esto debido a lo que provocó Fernando Arce en los famosos últimos cinco minutos en el partido aquel Santos contra Monterrey. En el que Fernando Arce aprovecha un balón que le queda a modo, mete el frentazo y con eso caía el gol que metía Santos en una final más dejando una vez más a un equipo de Nuevo León en el camino. Posteriormente Santos Laguna jugaría la final contra el Cruz Azul y con ello se estaría coronando por tercera ocasión. Mayo bendito, mayo hermoso. 25 de mayo Fernando Arce hace esta hazaña. Próximo domingo en esta cancha, Monterrey quiere atendir un césped del Corona.